Cero cristalina, aguacero es el agua que nota la vida Ahora viene un aguacero, ten cuidado que va a llover Aguacero es picando, aguacero al caer Aguacero es cabroso, aguacero y llover Ahora viene un aguacero, ten cuidado que va a llover Aguacero, aguacero, aguacero y le nando Aguacero es mi vieja, es legendario Ahora viene un aguacero, ten cuidado que va a llover Aguacero que te vive, aguacero que te fresca Aguacero que te limpia, aguacero hay con tu fuerza Ahora viene un aguacero, ten cuidado que va a llover Aguacero por ahí viene, aguacero va a caer Aguacero va a rellumbrar, aguacero va a llover Del caribe, tropical, aguacero la tormenta Aguacero huracán, aguacero buena bomba Aguacero pica el fuego, aguacero pa' que caiga Hay un aguacero, aguacero, aguacero Aguacero, aguacero, aguacero Aguacero con un coro, aguacero me la llevo Aguacero, aguacero Aguacero, 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 aguacero de mi vida Movimiento cultural, mi respeto para usted, huracán, lluvia, aguacero, agua de mi vivamue, agua de mi vivamue.